No soy sabio, pero tengo lo necesario Te rigoro con rimando en el escenario Asesino melodioso, el mejor representante Cantante que asesina sin ser maleante Hay millones de personas en este mundo Pero ninguno como yo, con otro rumbo Quiero fama y dinero, pero no es mi misión Quiero enseñarles a todos, quien es el mejor Pero para lograrlo tengo que eliminar a otros Uno por uno, poco a poco, y veré los logros Esa es la meta, con que finalizar a mi carrera Después lo que le siguen es lucha para mantenerla Pues ficcionada, para que no exista duda Alguna, que quien te canta tiene la hergatura La llevo de la nariz, hasta la cima Analizando mis palabras, rima por rima Rezo por verso, violento y persevero Sin importarme los esfuerzos, seré el primero No soy sabio, pero tengo lo necesario Te rigoro con rimando en el escenario Asesino melodioso, el mejor representante Cantante que asesina sin ser maleante No soy sabio, pero tengo lo necesario Te rigoro con rimando en el escenario Asesino melodioso, el mejor representante Cantante que asesina sin ser maleante Mi futuro está afectado por muchas cosas que no entiendo Todo fragulizo mi camino en este tiempo Pero no voy a detenerme, tengo un sueño y un anhelo No tengo miedo, pues me apoya aquí en el cielo Quiero expresarme así, para que puedan entenderlo Comprenderlo desde el punto de vista de donde lo veo Rafeo con un anhelo, antes de mi estilo es nueve Por eso quiero que se pase a tu niño Represento, no soy sabio, pero tengo lo necesario Te rigoro con rimando en el escenario Asesino melodioso, el mejor representante Cantante que asesina sin ser maleante No soy sabio, pero tengo lo necesario Te rigoro con rimando en el escenario Asesino melodioso, el mejor representante Cantante que asesina sin ser maleante Yo